Gracias. En realidad, leyendo la resolución ministerial de la Ministra Flor Pablo, Ministra de Educación, no puedo sentir otra cosa sin orgullo de que un instituto público que tiene tanta historia como el que nos encontramos, el Instituto José Carlos Mariatti, haya logrado este hilo. Y lograr ser el primer instituto público del país licenciado. Es un tremendo mes. Pero así como es motivo de orgullo, también es un motivo de compromiso. Sí, porque uno tiene que demostrar ahora en los hechos de que este licenciamiento se lo merece. Que no es solamente un papelito, que no es una resolución la 577. Es mucho más que un documento, que un papel, el licenciamiento. Es la confianza del Estado peruano en la preparación que van a recibir los estudiantes aquí. Y no podemos defraudar esa confianza. Tenemos que estar a la altura de la confianza que el Estado está poniendo en todo el sistema, en los alumnos, en los docentes, en los directivos, en la currícula, en ese equilibrio entre oferta y demanda. Porque ustedes tienen que prepararse para inmediatamente salir y cumplir un rol en la sociedad. Dar su conocimiento en beneficio del progreso y del desarrollo. Y por eso tiene que estar la preparación prevista en función de lo que requiere la sociedad. Entonces, no puede ser una educación de espaldas a las necesidades. Tiene que estar conectada. Por eso es que bien que haya interés en apoyar al Instituto. No solamente de parte del gobierno. No solamente está el compromiso del Ministerio de Educación o del gobierno que yo represento como presidente. También está el compromiso de la empresa privada. O sea, la empresa privada está apostando por la educación técnica superior. Está apostando. Porque requiere de este recurso humano preparado. Y que muchas veces se ha dicho que no hay en la región. Cuando capacidad y calidad tenemos. Pero si no tenemos adicionalmente la posibilidad de seguir un estudio que esté debidamente concordado con la demanda. Nos podemos preparar y ser competentes en una materia que no se requiere. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y adicionalmente, incluso la cooperación internacional ha puesto los ojos. No solamente en la educación técnica, sino específicamente aquí en el Instituto José Carlos Mariano. Y tenemos, no uno, tenemos varios países del primer mundo donde se desarrolla lo último en la tecnología. Que tiene la voluntad también de apoyar y poder lograr que este sea un instituto tecnológico de excelencia, como queremos todos. Entonces, no, desaprovechemos esta oportunidad. Aquí se han alineado una serie de factores positivos. Una serie de oportunidades. No, desaprovechemos. Hagamos todo ese esfuerzo y pongamos lo que nos toca para lograr que el resultado sea exitoso. Que la resolución que se ha emitido ahora nos lleve a una capacitación de excelencia y un conocimiento experto de todos los que se preparen aquí en esta institución. Y aquí tienen que sumar esfuerzos el municipio de Zamegua, donde nos encontramos, el provincial de Maristamiento, el gobierno regional. Todos tenemos que colaborar. El sector de educación, a través del ministerio, tiene que también involucrarse y compenetrarse en la empresa privada. Porque para las inversiones que se requieren, también hay un compromiso del Fondo de Desarrollo para que pueda dar recursos, pero no solo recursos económicos, sino tiene que dar dirigidos para que puedan formarse en función de las demandas actuales. Y nosotros, yo tuve una experiencia de ver un instituto tecnológico que está muy bien implementado y que trabaja muy bien en la ciudad de Lima, que es uno de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es un convenio de gobierno a gobierno y permite a los que hacen su servicio militar, darles también una preparación de calidad a través de un instituto tecnológico que está en Lima, en Lima, y que hizo un convenio de gobierno a gobierno con el gobierno canadiense para que le dé todo ese soporte. Y esa experiencia, en parte, se está también trasladando aquí, al tecnológico que se llama Caliátrico. Pero, adicionalmente a ello, está acá, por ejemplo, el embajador de Japón, que dice, nosotros también tenemos tecnología del más alto nivel y queremos también colaborar. Bienvenido, o sea, qué bien que hay ese tipo de competencia, que tenemos tecnologías del más alto nivel mundial, que quieren competir dando su apoyo y su compromiso aquí en este instituto. En consecuencia, si hay esta voluntad, no nos aprovechemos. Adecuemos las normas, porque a veces tenemos normas rígidas, que existe la propuesta, hay la voluntad, pero esta directiva no permite. O sea, vamos al revés, en vez de que las normas permitan, las inversiones, muchas veces las trago. Hagámoslo eso, tenemos que trabajar en ese sentido. Y entonces, el esfuerzo que hemos puesto todos en este instituto se va a ser realidad. Yo fui gobernador regional de Mosquevo y empecé su construcción en esta intervención en el año 2011. Veo aquí a muchos de los docentes, con ellos conversé, y comenzamos un trabajo programado, porque el expediente en esa oportunidad decía que había que demolerlo todo, y ahí construirlo. Y digo, ¿cuántos alumnos hay? ¿Y a dónde se van a ir si demolemos? Ya buscaremos un colegio para que estudien en las tardes. Digo, un instituto tecnológico que queremos que sea de excelencia, vamos a estar ahí de inquilinos buscando otras, no tiene sentido. Hagamos de manera programada, por las carreras profesionales, vayamos interviniendo. Puede tomar un poquito más de tiempo, pero logramos. Y aquí concluimos satisfactoriamente pasando varios periodos de gobierno regional a tener ahora una infraestructura que es una infraestructura realmente moderna. Falta la siguiente parte, terminar con la implementación, la parte, la currícula, que eso tenemos todo a la mano. Pero lo más, lo que llevaba más tiempo y que esa mayor intención ya se hizo, falta, no lo más fácil, porque es lo más importante, que es la parte ya del conocimiento. Y entonces eso demostremos. Y no solamente generemos los profesionales que van a dar su servicio y a cambiar ese concepto que aquí en Moquegua no hay mano de obra calificada, que provean esa mano de obra calificada, pero que van más allá, que se formen los profesionales que den esta mano de obra calificada para todos los requerimientos a nivel nacional. En consecuencia, muy contento de estar en esta reunión, porque en esta reunión no solamente estamos siendo testigos de que hemos cumplido un hito de fierro y cemento. Ya tenemos el auditorio, la piscina, muy bien. Si no tenemos la decisión a través de una voluntad manifiesta con esta resolución, dame licenciamiento al José Carlos Mariani, primer instituto público del país licenciado, y que todos vamos a trabajar para que no solamente sea orgullo, sino que sea compromiso por este hito logrado por todos. Y que ustedes y el futuro de esta región y del país se forje a través del conocimiento, y cuando el futuro se forja a través del conocimiento, se hace sostenible, es un ladero. Por eso es importante estar aquí y de participar con las autoridades regionales, con las autoridades nacionales, las autoridades municipales, la empresa, y ustedes, la comunidad estudiantil, la comunidad tecnológica, asumir juntos este compromiso para hacer de este un referente de capacitación y de estudio tecnológico superior a nivel nacional. Felicidades y muchas gracias.